La selección mexicana femenil se instaló en las semifinales de la Copa Oro después de vencer 3-2 a Paraguay, rival que las incomodó en la segunda parte del compromiso. Desde el silbatazo inicial, se decantaron los roles que tomaría cada uno de los equipos, ya que la albirroja se volcó completamente a la defensiva, invitando al tricolor a manejar la esférica y buscar la portería rival. Ante esta situación, el cuadro azteca no desaprovechó esta oportunidad y rápidamente comenzó a tocar la puerta de la mano de Mayra Pelayo, ya que tuvo dos oportunidades que pasaron cerca de la portería. Es una victoria que marca lo que ha sucedido en el primer tiempo con una selección mexicana que dominó a Paraguay, que tuvo más la pelota, que jugó en campo rival permanentemente, que tuvo visión y vocación ofensiva en México para quedarse en este primer tiempo con la victoria 1-0. Paraguay, en los primeros 15 minutos, estuvo muy retrasada, después adelantó líneas pero no tiene construcción de juego en la mitad de la cancha Paraguay. Lo que hace Paraguay es meter pelotazos, balones arriba permanentemente para Kiko. Gana México al término del primer tiempo con justicia, con realmente una certidumbre absoluta de principio a fin, México le está ganando a Paraguay. México ratificando su poderío en el fútbol femenil y claro, la liga también de México ha ido creciendo, la liga mexicana ha ido mejorando, cada vez se contratan mejores jugadoras extranjeras, lo que hace que realmente la competitividad vaya en aumento. Gisbeck, centro, arriba Kiana Palacio no puede, queda la pelota para Luna, ¡Golazo! ¡Gol! Le acaba de romper el arco a la arquera Paraguaya. Un gran remate de Karen Luna, lo habíamos dicho, venía jugando muy bien. Y ahora aprovecha un rechazo corto, tras el tiro de esquina en favor de México, la para y remata con fuerza. Con Figuereza, Karen Luna de sobrepique la pone contra el ángulo derecho, de estar sufriendo tanto. Va saliendo Stephanie Barreras, entrega la pelota para Greta Espinosa. Greta con piernas sur de la banda, la mitad del terreno, la viene a buscar Luis Beto Valle que no llega. Gana la pelota bien la jugadora Nieto, pero no recupera Barbosa para Paraguay. El partido se hace intenso, en la mitad del cancha viene a buscar Stephanie Mayor, la gano Stephanie Mayor y se va, 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 y lo grito, y lo grito, y lo grito, tapo la arquera, tapo la arquera, quedo para Nibet, ¡GOL! 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 ¡Gol de México! ¡Please Beto Valle! Partido vibrante, caliente, impredecible, México 3, Paraguay 2, enorme encuentro, gana México, que insisto, es mejor equipo que Paraguay. A partir de este momento, se desató un vendaval de anotaciones. Primero, México recuperó su ventaja con un tiro de Ovalle, que aprovechó un rebote de la arquera al 69. Posteriormente, Rebeca Fernández le ganó la espalda a la saga defensiva para poner el segundo a favor de Paraguay al 71 y el último tanto en el compromiso. Bueno amigos, hasta aquí el video. Gracias y hasta la próxima. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.